el diseño me encanta, los comandos, la ecualización del sonido, todo eso me encanta, voy a decirle que más, por aquí, otra cosa positiva que me gusta es que usted se puede mover lo más que pueda y no se le van a caer de sus oídos, esto es un punto muy importante, que me gustan también de estos audíos, un pitido que no se para, eso es bastante molestoso, ese pitido faltando lo que es un 30% y por eso soy demasiado incómodo y molesto. Hola mis amigos de Página Invento, aquí tenemos un revisado de los COVID SPO, los audífonos de COVID, tras cuatro meses en mi poder, cuatro meses igual, me ha sacado prácticamente la mayor parte del tiempo, luego le voy a decir por qué, vamos a mover a otras áreas por aquí, me encanta, me encanta el diseño, wow, fabuloso, le voy a destacar más adelante, le voy a destapar todo eso, todo eso, me encanta todo, el sonido, déjame decirle que el sonido es aceptable, bastante aceptable para, no, no puedo decir para el precio, me contaron 36 dólares, porque no puedo decir que es aceptable, pero me contaron 36 dólares, lo compré una tienda física y le voy a decir primero las cosas positivas, bueno mis amigos aquí estamos siguiendo revisando de los COVID SPO, vamos a proceder a destaparlo, vamos a decirle que las cosas positivas de estos audífonos, miren, el diseño me encanta, miren, el gel es fácil de poner, cómodo, un solo botón para controlar todo, lo que es los comandos, la ecualización del sonido, todo eso me encanta, vamos a decirle que más, por aquí, otra cosa positiva que me gusta es que usted se pueda mover lo más que pueda y no se le van a caer de sus oídos, esto es un punto muy importante, que me gusta también de estos audífonos, este protector, miren, todo el tiempo nos llevan un promedio de 4 meses guardado ahí, y ya viene como se ve el protector nuevo, se protegen bastante de cosas, debo decirle que para el precio, con un precio exagerado, yo lo compro en una tienda física, pero en Amazon es más barato, que el sonido es aceptable, debo decirle que es aceptable, tienes unos graves adecuados, y unos agudos adecuados, me parece que dije en el primer video que los bajos, no eran tan bien el estereo, se percibe todo eso, vamos, esto va a ser rápido, vamos a decirles de las cosas negativas de estos audífonos, miren, la primera cosa negativa, miren, esto es muy duro para orejas, demasiado duro, ese es otro punto negativo, déjame sacar esto por aquí, otra cosa negativa de estos audífonos, este cable es doble para ambos audífonos, miren, si se me pierde este cable, no puedo usar otro, tengo que mandar a pedir uno de estos igualitos, pero si fueran de estudiar un estuche de carga, que uno puede cargar con un cable tipo C, o micro USB o Lightning, yo tengo mucho micro USB guardado, tengo tipo C guardado, tengo Lightning, tengo como 3, o sea que esto es un problema, esto es negativo, le voy a decir ahora lo más negativo de estos audífonos, lo más negativo de estos audífonos, y cual bola de esas armas de ellos, por eso casi no lo uso, uso otro más, los Ocean, uno de los JetLab, son los que yo uso, tenía unos 6% de generación y los vendí, porque se me caían, y para el precio el sonido no era tan bueno, déjame decirles lo más negativo que tú tienes, miren, lo que dicen en las especificaciones, déjame mostrarles por aquí, mira las especificaciones, lo que dicen 5 horas de juego, de reproducción, eso será en ambos audífonos, en cada uno, lo que más dura son 2 horas y media de cada uno, y ya es un pitido molesto cuando falta un 30% de carga, 30% rompe, y que es low battery, y eso es un pitido, un pitido que no se para, eso es bastante molestoso, ese pitido faltando lo que es un 30%, y por eso soy demasiado incómodo y molesto, te están avisando que faltan un 30% sin parar, si fueran que duran 30 a 10 segundos y paran, pero constantemente eso continúa, eso es muy molestoso, eso debería ser faltando un 3 o 5%, por un 30%, es suficiente batería todavía para audífonos, eso es el punto más negativo, no dura mucho la carga, y también ese molesto pitido, avisando lo que es la batería baja, esa mujer, no tiene que lo regalen, si me cae con los ar, quizás, me voy a regalar, le dije que esto va a ser rápido, déjame decirle que, con el derecho, esta muñeca siempre se me cae, bueno, déjame decirle que, eso fue todo con, el revisador de los COVID-Seport, tras, cuatro meses de uso, la única cosa que se me haya escapado, me voy a dejar en la descripción, ya que saben, suscríbanse a mi canal, denle like, que es fácil y gratis,